Y tenemos vía telefónica a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Buenas noches, vicepresidenta, la escuchamos. Buenas noches, Julio. Bueno, buenas noches para todo el país. Aquí, desde la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19, hemos estado haciendo seguimiento de la fórmula Venezuela, del 7 más 7, donde esta semana corresponde a la cuarentena radical. El presidente Nicolás Maduro ha hecho reiterados llamados al cumplimiento y al respeto de la cuarentena en medio de un brote que está padeciendo Venezuela, en medio del epicentro de la pandemia mundial que tiene ahorita Sudamérica, en medio del crecimiento de los casos a nivel mundial. Hoy hubo un pronunciamiento muy sencido del director de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Bueno, preocupado ante muchas veces la falta de percepción sobre la gravedad del coronavirus, del COVID-19. Todo esto lo hemos venido evaluando en Venezuela. Hemos también estado elaborando estudios para las recomendaciones que elevaremos al presidente Nicolás Maduro y que formarán parte de los próximos anuncios que se estarán haciendo en las próximas horas en nuestro país sobre la fórmula del 7 más 7. Hoy hemos arribado al quinto día de esta etapa de siete días de cuarentena radical. Y debemos informar que en las últimas 24 horas se registran 390 casos en Venezuela. 390 casos de transmisión comunitaria. Fíjate, de estos 390 casos, 132 están focalizados en el estado de Zulia. 71 casos en el distrito capital. Yo quería detenerme a decir que parroquias del distrito capital están siendo afectadas. 16 casos en la parroquia El Valle. Atención, El Valle. El virus está circulando. Fumimos medidas todos los compatriotas habitantes de esta parroquia capitalina. Luego, 12 casos en la parroquia La Vega. Sabemos que también han tenido persistentemente registrando casos. Y ese caso en la parroquia Sucre, en Catia. Bueno, allí hay que tener máximo cuidado porque es una parroquia muy populosa. Es además un foco comercial importante. Y con las autoridades, tanto de la alcaldesa como del jefe del distrito capital, siempre estamos muy pendientes de las medidas que se están tomando en los espacios públicos de desinfección. Hoy ha habido jornada de desinfección en todo el país. Entiendo que ustedes tienen imágenes de lo que se ha venido cumpliendo el día de hoy. Pero particularmente en estas parroquias tan populosas como Catia, en el caso del distrito capital, o del municipio Sucre, en el caso del estado Miranda, donde mucha gente circula en espacios públicos, siempre hacemos llamadas a las autoridades para que se hagan jornadas de desinfección en avenidas, en calles, en mercados, donde se suministra alimentos, en los centros de espacios de medicamentos. Ahí están los equipos desplegados, la misión venezuela de ellas. Bueno, todos desplegados justamente para desinfechar espacios comunes de la población. Luego tenemos en la parroquia de Creón seis casos, cinco casos en la parroquia San Juan, cuatro casos en El Paraíso, tres casos en San Pedro, tres en Santa Rosalía, uno en Macarado, uno en Coche, uno en La Candelaria, uno en San Agustín. Y tenemos residentes del estado Miranda que fueron captados en el distrito capital, once casos. En total, distrito capital registra 71 casos. Luego, el estado Mérida con 68 casos. El estado Miranda con 49 casos, ya dijimos, bueno, donde hay presencia en el 31 del municipio Sucre. Atención, municipio Sucre, 31 casos de los 49 que registra hoy son de Petario. Cuatro de Baruta, tres de Zamora, uno de Plaza, uno de Andrés Bello, uno de Latillo, y cuatro son casos del distrito capital que fueron captados en el estado Miranda, y cuatro casos de funcionarios militares que están destacados en el estado Miranda. Luego nos vamos al estado de Nueva Asparta, que tiene 27 casos en las últimas 24 horas. Allí, en la isla de Coche, hay un foco pequeño que se desarrolló a partir de una fiesta. Nuevamente, este tipo de eventos sociales, bueno, la inconsciencia de no respetar la cuarentena, de no respetar los lineamientos que se dan para prevenir y cuidar la salud de todos, originó un foco pequeño en la isla de Coche. Luego, cinco casos de Mariño, dos de Punta de Piedra, uno de García, uno de Arizmendi, uno de Gómez, uno de Antolín del Campo, uno de Maneiro, y seis que son residentes del estado Sucre. Luego nos vamos al estado Antuáteris, registra 16 casos, el estado La Guaira, ocho casos, el estado Trujillo, siete casos, el estado Lara, siete casos, y el estado Yaracuy, cinco casos. Si te das cuenta de los casos a nivel nacional, bueno, son casos que están dibujando el mapa de estados donde tenemos medidas especiales, cuarentena radical, barricadas de contención, perifoneo, para alertar a la población y que se dé el máximo cumplimiento a la cuarentena, porque son estados donde se está dando recurrencia, y sabemos que hay un brote del COVID-19. Bueno, estos son los casos de Venezuela, 390 casos. Luego nos vamos a los casos importados, donde Colombia registra hoy 36 casos en Venezuela. Y es este número, Julio. Ya Colombia tiene, en Venezuela, 3.243 casos. 3.243 casos. Pero no solamente es este número, sino el número de casos comunitarios que estos casos han a su vez impulsado, han originado, bueno, por el contagio que traen desde Colombia y de lo cual reiteradamente hemos hecho denuncias. Brasil tiene 441 casos, Perú 119 casos, Ecuador 96 casos. Son países que están todos en el pico, en el brote, en el epicentro de la pandemia en Sudamérica, por el alto registro que tenemos de los casos actualmente. Luego de estos 36 casos de Colombia, registramos 3 casos de contacto con viajero internacional, 5 casos por hijo, 3 de ellos en Nueva Esparta, 1 en el estado de Tachira y 1 en el estado de México. Bueno, estos son los casos que registra Venezuela ya en la semana 17 de la pandemia. Tenemos un total de 8.803 casos, pero de esos 8.803 casos solamente están activos 6.049. Fíjate, Julio. Yo quiero hacer un llamado a atención a la juventud, a la reflexión. Cuando tú ves la distribución por edades de los casos, entre 0 y 19 años está concentrado el 18% de nuestros casos. 18%. Son 1.585 casos. Entre 20 y 49 años está el 62%, 5.437. La juventud, bueno, un llamado especial. El ministro Pedro Infante, activar todas las misiones de la juventud para, bueno, máxima alerta, máxima conciencia de que pueden estar afectados por el coronavirus, de que también pueden ser portadores y contagiar altamente a otras personas. Y finalmente, los mayores de 50 años, aquí registra el 20% de los casos, con 1.781 casos. Por otro lado, Julio, bueno, tenemos el penoso deber de informar que en las últimas 24 horas tenemos tres fallecidos. Uno de ellos es un hombre de 49 años, del estado de Zulia, comerciante, con antecedentes de diabetes. Otro es una mujer de 66 años, también del estado de Zulia, una médica jubilada, lamentablemente, con antecedentes de sobrepeso. Y un hombre de 66 años del estado de Bolívar, del municipio Caroní, comerciante, también, bueno, con otras comorbilidades, cardiopatía hipertensiva, sobrepeso. Queremos a sus familiares, a sus deudos, a sus amigos, en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro, extender nuestras condolencias por el momento que están viviendo, bueno, víctimas del coronavirus. Esto es una muestra más de que el COVID-19 es un virus netal, es un virus que puede causar la muerte, puede causar muchas complicaciones en la salud, y es lo que ha generado el estado de alarma en Venezuela. Ha pedido el presidente Nicolás Maduro extender por un mes más el estado de alarma constitucional para seguir atendiendo esta pandemia en nuestro país, para atender este brote que está sufriendo Venezuela y donde todos debemos tomar esfuerzos para cortar con las cadenas de contagios. Yo quería también, bueno, mostrar imágenes de cómo estamos desplegados casa por casa en todo el país, aplicando el sistema de despistaje masivo y personalizado. Ya Venezuela registra 1.367.504 pruebas, lo cual nos da y representa 45.583 pruebas por millón de habitantes. Allí vemos a la misión médica cubana, barrio de adentro, Ministerio del Poder Popular para la Salud, la milicia, los estudiantes de medicina, de enfermería. Bueno, todos los equipos desplegados. Más de 14.000 brigadas desplegadas en el territorio nacional para seguir haciendo el despistaje masivo, llegar de forma temprana al virus para evitar que los casos se compliquen. Es una ardua labor, pero, bueno, ha sido el mecanismo más efectivo, además de la cuarentena, del aislamiento social, que Venezuela ha podido mostrar también al mundo, cómo este mecanismo de ir casa a casa a buscar los casos en el territorio, también en las instituciones, hacemos despistaje, en las empresas que están trabajando para la producción de alimentos, de medicamentos, en las empresas de servicios públicos, allí vamos a buscar los casos para prevenir y poder permanentemente mantener estos servicios para priorizar sin necesidades de nuestra población. También quería, antes de despedirme, agradecer a que ya casi 8 millones y medio de personas han respondido la encuesta sobre la cuarentena, sobre, bueno, la percepción que hay sobre el COVID-19. El presidente en estos días ha llegado una alerta de que hay un 13% de la población que no cree que esto es una enfermedad peligrosa, que no cree que es una enfermedad que lo puede contagiar, y justamente un 13% de la población que no atienda las medidas de prevención porque no cree que realmente pueda causarle la muerte o pueda causar molestia en la salud de la persona, bueno, esta persona puede contagiar a muchos que han dado casos en el mundo. Nosotros lo hemos mostrado, yo le voy a pedir al presidente de BCB, a Freddy Ñáñez, que repitamos el video del caso número 12 que se dio en Corea del Sur, una persona que contagió a 1.200 personas, un súper contagiante lo que se llama, una persona que infecta a muchas otras personas, no es solamente un individuo, es lo que ese individuo puede impactar en una sociedad. Y tener 13 personas, 13% de una población que cree que no es peligroso, bueno, es de atención, es de atención, así que todos, todos debemos atender el llamado a la cuarentena. Queda el fin de semana, donde podemos hacer todavía mucho para cortar con las cadenas de contagios y poder controlar este brote en Venezuela. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, estamos, repito mis palabras iniciales, elaborando recomendaciones al presidente para las decisiones que tomará en las próximas horas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.